Yeah, 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 mafia, yo ma nigga straight up, Julian, straight up, nosotros matamos gente, nosotros matamos nosotros, yeah, yeah Dos putas brincando en el phantom, soy real pero ellos no tanto, yo cobro por los que yo canto Llego el dinero y se acaban los yontos, estamos ready y se nota en la cuenta de banco Ustedes no son narcos, bajamos a los torontos, rap todos los haters sienten el impacto Bish, hablan de palos, cargamos los sticks El estudio está lleno de gui, los feos ya saben que yo estoy aquí La música me subió el key, emmy lo cuero en el Airbnb Cuando me escuchan le dan a repeat, lo borramos sin darle delete Whatever, tenemos respeto forever, la discografía como Tito Nieva Los vasos de 7-Eleven me tienen en rebel Oh, fly, otro level, estamos haciendo bullas como KTM Ey, no le bajo aunque tumbe el BM, somos los mejores, ya no queda duda Tenemos más peso que el Buda, ellos me traicionaron pero como Buda La baby con cuello tortuga, mi público en México y Cuba ligando el spray con el uva La cadena, billete en un baño de espuma Mi cocolo, Chanel y la puma Watch out, Goonie Rojo, Azule Movie, en Boston Mándame el Draco Custom Estoy flippeando desde agosto De mi outfit, tú no sabes el costo En el Audi los blones me tapan el rostro No hable mentira el bloque de nosotros Subo la nota pero ellos tan down No pasan del primer round, escucha mi shit, suena en todos los lados Recargamos el ente y tú estás paniqueado Controlo el negocio, ellos no se han buscado Tenemos el sello pero no les llegan que estamos guillaos Tú no das para, la para soy yo Me presino pero con la glow Mi diente de oro, lo bajo la blow Flow de la Yeezy, lo aro 22 Mi confianza solo creo en Dios Llega mi tiempo, se riega la voz Straight up Supermercam Moikka Pele van Tres 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 Part Tres 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 Del Tres Tres